Hola chicos, soy yo otra vez y tenemos otra vez parte 2 del video de si lloras pierdes Entonces vamos a grabarlo, que se refiere que hay una abuelita que esta sola Y que no se que, ay perdon, y asi que vamos a verlo Y vamos Ah no, es que creo que son partes Que mal Ay que mal Es la mamá o la hermana Es la mamá No se que significa en español Ay yo ya se mide aquí, susito Ay era la madre Que se murio Osea todo empieza feliz, pero luego se empieza mal Ay que bonito Pobrecito Pobrecito El padre Pobrecito Pobreciso Que se sum spokesperson Ainho el padre extraña a su mamá digo a su novia o esposa ahí le pasa algo se está rompiendo algo así ahora vamos a morir su hijo a su mamá Pobrecito Y luego Tal vez muera el niño O el papá Y ya El papá se queda solo el niño Y quieren comer al niño Y ya Pobrecitos Ahora se Ay lo sabía Va a morir el papá igual Empecé a quedar solo el niño El segundo video es de una señora grande Bien chicos Lo siento Te voy a terminar aquí Miren El próximo video vamos a A subir otro Mañana A ver si subo uno O no sé Cuando subo videos Entonces Voy a checar Si puedo subir otro video hoy Entonces Espero que les guste el video Déjame sus comentarios Y adiós La próxima